Hola, hola a todos los ciudadanos universales que nos encontramos de nuevo aquí hoy. Yo soy Gloria Rivero Roch en una entrega, primera entrega del año 2024 de IMAGO, el programa que he creado con la intención de promover la autoconciencia y el autoconocimiento. El día de hoy vamos a hablar, vamos a hacer una reflexión sobre un tema muy interesante que tiene que ver con la fe consciente y el camino de la certeza. La fe consciente es igual a vivir desde el camino de la certeza. Porque es importante que hablemos y reflexionemos un poco de este tema. Porque cuando nosotros no diferenciamos el paradigma o la estructura con la que interpretamos nuestra existencia, vamos en el camino de la desconfianza, de la carencia y en el temor constantemente. Entonces, cuando en nuestra vida se presentan circunstancias de aparente dificultad, vamos a caer, vamos a sucumbir bajo este manto de temor, de angustia, de incertidumbre. Y nuevamente nos vamos a sentir víctimas o marcados por el destino o predestinados a un eminente fracaso. Así que he considerado que deberíamos hacer una observación diaria del tema de la fe, cada uno con nuestra vida, cada uno de los que me escuchan. Muchas veces cuando conversamos con otras personas descubrimos que la fe ha sido acuñada a nivel social como una idea, como una idea de un anhelo, de aquello que ansiamos y queremos, pero que en el fondo, fondo de nuestro ser lo que subyace es la duda y la desconfianza. Porque sentimos en nuestra emoción más predominante que no lo vamos a alcanzar y que esta circunstancia esperanzadora tal vez no se va a materializar. Este ha sido el esquema en el cual hemos sido configurados a nivel social. Vivimos bajo una serie de programas, ya lo hemos hablado en muchas ocasiones, que son como el disco duro de nuestro pensamiento, de nuestro cerebro. Y eso rige muchas veces nuestras conductas, por no decir que todas las veces. Efectivamente nos movemos precondicionados, predispuestos, en automático. Cuando no somos conscientes de nosotros mismos, no tenemos poder real sobre nuestra vida, sobre nuestro camino, menos sobre las circunstancias que acontecen alrededor. Y ¿dónde aparece el tema de la fe? La fe usualmente en los humanos aparece cuando las personas temen, cuando tienen un temor de que les vaya a suceder algo, puede ser en el plano de la salud, puede ser en el plano económico, puede ser en el plano afectivo. Ahí entonces nos amparamos a aquello que sentimos desconocido, pero que puede ser una especie de protección que nos puede otorgar una seguridad. Porque no estamos acostumbrados a experimentar la seguridad omnia abarcante que surge de nuestro ser espiritual profundo interior, el ser interior, mi ser esencial, lo que yo realmente soy. Entonces cuando yo vivo la fe como algo ajeno, como un deseo anclado en la mente, por lo general voy a vivir una circunstancia que en apariencia es difícil desde un ámbito de desequilibrio. No voy a estar alineado con mi eje central, no me voy a sentir en poder, voy a temer. Y la vida se me va a hacer como una dificultad y también un tránsito de dolor y de sufrimiento. ¿Verdad? Esto podemos cambiarlo. ¿Cómo se cambia? Bueno, primero analizando con qué estructura vivo yo, cuál es mi estado mental, a qué presto atención más constantemente. Y después, cuando viene una circunstancia difícil o aparente problema, entonces, como diría mi madre, la sal se demuestra andando. Ahí esta experiencia llega a mi vida para que yo ejercite lo que verdaderamente soy. Entonces, ante una dificultad, voy a descubrir si tengo valor y coraje, si confío en mí mismo y tengo poder, y soy un ser fuerte, luminoso y expandido, o sigo siendo primitivo, limitado y anclado en el ser inferior. Es decir, en todas las precondiciones mentales. Cuando me veo aplastado por esta circunstancia, cuando yo vivo desde la conciencia, yo tengo un blindaje, un blindaje ante las circunstancias, un blindaje real, que nada puede franquear. Es un blindaje invisible que se manifiesta en el plano de la materia, porque yo lo puedo experimentar cuando estoy en mi conciencia. Entonces, hay una diferencia. La diferencia que vamos a notar es, cuando yo abrazo, no huyo de las circunstancias difíciles. Cuando yo presencio, me quedo con valor, con coraje y agradecimiento en un momento difícil y álgido, y me quedo con valor, con más valor que nunca, con más ganas que nunca. Y sí, con más alegría, porque estoy reconociendo que el universo y mi energía traen una circunstancia para que yo la use como un recurso para mejorar, para ampliar mi abundancia, no para empobrecerme ni para martirizarme. Esta percepción de la vida hace una diferencia en mi calidad, en mi calidad del ser, en cómo yo traduzco los eventos, y, por supuesto, los resultados, porque yo soy la que construyo mi existencia. Cuando vivo desde ahí, y esto hay que subrayarlo y hay que anotarlo, las circunstancias difíciles son herramientas para que yo me mejore, para que me vaya puliendo y me vaya quitando estas capas de tosquedad y de primitivez que surgen en una sociedad de muy, miras muy estrechas, limitantes, en la cual no se impulsa a nuestra evolución, sino a permanecer anclados en esta autolimitación. Entonces, cuando hay una circunstancia difícil, yo la abrazo, me quedo, la observo, la comprendo, la utilizo a mi favor. Pero si yo me quedo en la resistencia, en el temor, y me resisto vehementemente a aquello, me hundo en el pozo infinito del dolor, y me quedo sin ninguna posibilidad. Por mi decisión, apuntemos esto, no por la circunstancia. Hoy tiene que quedar claro para nosotros que nosotros somos los que elegimos nuestra vida todos los días, cómo vivimos, cómo nos sentimos. Si yo tengo fe, la fe desde la conciencia es cuando yo tengo confianza total, absoluta, y no hay ninguna fisura, ningún resquicio que me permita que se ha invadido por la duda o por la incertidumbre. Porque tengo una certeza absoluta. Esta es la diferencia entre la fe consciente y la fe aprendida como una idea ajena. Si yo tengo fe consciente, es un activo en mí que me va a favorecer siempre, sin importar lo que ocurra alrededor. Porque yo voy a permanecer en la confianza, en la abundancia, y sí, en la certeza. Entonces, todo lo que esté ocurriendo alrededor es un recurso a mi favor, no es un enemigo para mí. Vean qué diferencia. Y desde ahí vamos a notar cómo ese ser doliente, limitado, primitivo, que fui en el pasado cuando me sentía víctima de las circunstancias, ya no tiene fuerza para operar. Porque es cansino, es aburrido. Vivir bajo esa plataforma de sufrimiento es aburrido y es cansado. Y además, no nos aporta nada. Cuando uno empieza a ejercitar esta fe consciente, uno tiene la claridad de su dirección. Y no necesita que nadie lo convenza a uno. Nosotros no necesitamos que nadie nos convenza de lo que sabemos desde nuestro ser, de la certeza que tenemos infinita en el interior de nuestra esencia. Tenemos una convicción del éxito. Vean qué importante. Hay una convicción del éxito que nadie me otorga, que yo la tengo aquí en mi universo interior. Y es por esto que sí voy a tener el éxito. Porque tengo la certeza total de esto. concreción. Si yo me muevo en esta forma de vivir, si yo me río, porque uno tiene que reírse y disfrutar de la vida. Si yo me río cuando veo que hay circunstancias difíciles y descubro que ahí hay algo para mí, a mi favor, voy a utilizar esa herramienta y voy a entrar de lleno y sin ningún temor a esa habitación que en apariencia puede estar oscura porque en esa habitación que aparentemente está oscura, yo soy la luz y yo ilumino todo lo que hay a mi paso con mi poder, con mi presencia, con mi conciencia, con mi fuerza. Invencible, invencible, porque todo aquello que es eterno es invencible, es imperecedero, es inagotable, por eso va de la mano con la alegría, no con la tristeza, con la pena, con la queja, con la resistencia, con el temor, con la duda. La fe consciente es plena, no es de paños tibios ni de términos medios, la fe consciente es total, es absoluta y cuando uno vive desde la fe consciente, uno siente que puede volar, escúchenme bien, porque se da cuenta que durante mucho tiempo caminó, pero que ahora tiene una claridad que puede volar y planear sobre todas las circunstancias desde varios ángulos y que todos los recursos están a mi favor en mi camino y que no hay oposición porque yo fluyo alineada con mi esencia, con mi existencia plena, no con una limitación. Yo quiero que el día de hoy que estamos hablando de un tema tan importante en nuestro diario vivir, no solo cuando nos ocurren problemas, porque la fe consciente tenemos que adquirirla mediante la experiencia, no el pensamiento solamente. Aquí estamos hablando de cómo darle forma en la experiencia a la fe consciente, no solamente con los problemas, yo también puedo practicar la fe consciente en mi diario vivir, cuando de forma voluntaria elijo mi felicidad, elijo mi energía, elijo trabajar con ganas intensas en todo aquello en lo que creo y me elijo a mí, elijo mi salud, elijo mi alegría, elijo mi amor, con la fe de que todas las circunstancias que estoy desarrollando son para mi bien mayor y con esta fe que me produce una certeza de la ganancia, la casa gana como digo yo, la casa gana sin importar que pase alrededor, yo siempre voy a tener este poder, esta presencia este eje que tal vez por ser de carácter espiritual no lo vemos con los ojos pero que sí lo podemos experimentar a través de nuestra estructura mental y en nuestro cuerpo mediante el cambio del enfoque y nuestra atención dirigida a un nivel más amplio de interpretación de la realidad, mi realidad, mi realidad, cuál realidad quiero vivir, pregúntense por favor esto, cuál realidad, quiero vivir, la que me dice todo el mundo, una realidad de fracaso tal vez, una realidad limitada o quiero ampliar mis posibilidades porque yo soy la que construyo mi existencia, repito, entonces cuando yo sé en qué plano quiero vivir, empiezo a caminar en la autoconfianza, si yo no confío en mí, todo lo demás se cae se cae todas las estructuras llevan al fracaso porque la autoconfianza es la base del desarrollo, la autoconfianza es el equilibrio, esta autoconfianza es la que me da armonía, la que permite que florezca todo el potencial que yo soy y para hacer esto hay que estar aquí, ahora, consciente, observando y darse cuenta de todos los factores que están alrededor de cómo llegan a nuestra vida y de cómo yo que soy un creador los voy a utilizar, ¿entienden? Ese es el truco, ese es el truco porque todos los seres humanos experimentan vicisitudes pero hay que ver de qué manera se experimentan aquellas vicisitudes para darse cuenta qué tipo de ser humano soy y cómo estoy avanzando en mi desarrollo integral consciente, cómo me estoy elevando por la media, tengo que aprovechar mi vida y aprovechar la vida es vivirla con pasión, con gozo y con todas las opciones que yo misma me puedo dar o que yo mismo me puedo otorgar así que en este día en síntesis les voy a dejar este ejercicio de reflexión sobre cuál es el parámetro que tengo yo de mi fe cuando utilizo la fe o es que la fe es un activo que está siempre dentro de mí todos los días cómo me siento yo cuáles son mis expectativas de la vida de mi vida cuáles son mis expectativas cómo me he sentido con las cosas que me han ocurrido me he sentido débil atacada o me he sentido poderosa poderoso fuerte y agradecido porque el agradecimiento es otro factor que acompaña a la vida desde la conciencia y no es un agradecimiento de boca para afuera porque podemos decir ay sí yo estoy agradecido por todo lo que tengo y por dentro me siento fatal y me siento carente y tengo envidia de los demás entonces volvemos al plano en el que yo digo que nos mentimos a nosotros mismos verdad no hay que mentirse o estoy pleno y agradecido realmente tanto que en mi foco solamente está mi camino luminoso y los demás que hagan su vida con éxito para todos pero yo me enfoco en mí en mi camino en mi vida en mi creación constantemente y así cuando llegue alguna aparente sombra o turbiedad en la existencia yo voy a estar preparado ya para mirarlo de frente sin salir corriendo como los grandes así es como se vive no menos que eso aquí con toda la alegría y la fortaleza aquí y entonces me voy a llenar de gozo porque sé que tengo este poder y ustedes lo están sintiendo ahorita que estamos hablando de esto es muy distinto vivir de pie con los ojos bien abiertos pero relajados y agradecidos y descubrir que tengo unas alas gigantescas a estar agachado torcido de rodillas temeroso escondido son dos formas de vida muy diferentes una es la conciencia y otra es la inconsciente primitiva y el automático del temor entonces vamos a ver en cuál de las dos estamos operando yo los insto el día de hoy para que hagamos un análisis todos en nuestra vida y con esto quiero cerrar en algún momento hemos estado en el camino de la inconsciencia cuando empezamos a desarrollar un trabajo vamos poco a poco como quitando las capas de una cebolla poco a poco poco a poco no hay prisa pero lo importante es que nos observemos que analicemos y que empecemos a aplicar aquello que tenemos aquí en este momento nuestros recursos existenciales para transformar nuestra realidad y vivir una vida de calidad una vida de calidad en todas las áreas de nuestra existencia y con esto bueno los dejo con esta primera conferencia de 2024 deseándoles a todos que tengan un extraordinario año pronto volveremos con otra reflexión pueden dar like si les gusta y recuerden que estamos en youtube en spot